Egunon denoi, hoy 29 de octubre es el día contra los Juegos de Azar y como venimos denunciando desde el Carrequín Podemos, en los últimos años el negocio de las apuestas deportivas y los Juegos de Azar se ha extendido de forma exponencial por nuestras calles y barrios, por los establecimientos de hostelería y también por internet y afecta de manera especial a la población de menor edad y a la juventud en Euskadi. Un fenómeno social, el del juego y el de las apuestas deportivas, que nos concierne a todas y que preocupa mucho y no solo a las asociaciones de afectadas por la ludopatía, a los colectivos sociales y a las organizaciones juveniles, sino a la ciudadanía en general. En octubre del 2019, a día de hoy, hay en Euskadi 256 salones de juegos, casas de apuestas y bingos, 11.351 máquinas tragaperras y aproximadamente 2.100 máquinas de apuestas, que en su mayoría se encuentran situadas en bares y restaurantes. Al alto nivel de juego presencial, hay que añadir el crecimiento exponencial de los Juegos de Azar y las apuestas deportivas en internet, materia sobre la que existe una alarmante falta de información. El séptimo plan de adicciones de Euskadi, 2017-2020, ha reconocido los riesgos del juego online, especialmente para la población joven, y señala que el 26% de la población vasca, un total de 436.906 personas, ya es jugadora activa, al haber gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año en algún tipo de juego de azar. Las personas jóvenes y los estratos sociales con menos recursos se están viendo afectadas por el serio problema de salud pública que supone la propagación de la adicción a los Juegos de Azar. La oferta del juego se presenta cada vez más con más frecuencia en las inmediaciones de centros educativos y universitarios, con la consiguiente exposición de las alumnas y alumnos al juego y a las apuestas, y con la normalización de una actividad que desemboca en graves problemas de adicción. Según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, esta realidad emerge al constatar que ya son 43.000 personas en Euskadi las que presentan un trastorno de juego patológico y que hasta un 5% de la población joven se enfrenta a esta adicción. El perfil de personas que acuden a las asociaciones a solicitar ayuda por el problema con el juego tienen entre 26 y 35 años en el caso de ser hombres y entre 36 y 45 en el de las mujeres. El trastorno de adicción a los Juegos de Azar, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, conlleva graves consecuencias para las personas que lo padecen, para su entorno social y familiar y en general para el conjunto de la sociedad. No obstante, actualmente resulta imposible cuantificar la realidad actual de la adicción a los Juegos de Azar en Euskadi y para ello es necesario llevar a cabo un estudio pormenorizado, tal y como han reclamado las diferentes figuras expertas en adicciones y las propias asociaciones de tratamiento y rehabilitación de personas jugadoras. A la vista de lo anterior, para el Carrequín Podemos es necesaria una reforma de la Ley 4 barra 1991 del 8 de noviembre, reguladora del juego en la comunidad autónoma del País Vasco, puesto que la norma ha quedado obsoleta en algunas cuestiones y es necesaria una actualización. Aunque mediante el decreto 120 barra 2016 del 27 de julio, por el que se aprobaba el reglamento general del juego en la comunidad autónoma de Euskadi, se han abordado algunas cuestiones necesarias. Creemos, aun así, que es necesario abordar el problema que supone la adicción a los Juegos de Azar, así como las posibles medidas protectoras desde un mayor nivel de profundidad, actuando directamente desde el mayor nivel de capacidad normativa, es decir, desde la propia ley reguladora del juego. Por ello, vamos a registrar hoy una proposición de ley modificando la Ley 4 barra 1991 del 8 de noviembre, reguladora del juego en la comunidad autónoma del País Vasco. Una iniciativa que pretende poner coto a esta lacra social. La nueva redacción que proponemos de la ley incluye distintos aspectos que en su conjunto pueden suponer un primer paso para afrontar las consecuencias que el juego del azar y las apuestas deportivas tienen en la salud pública de Euskadi. En primer lugar, proponemos una limitación a los establecimientos de juego en Euskadi que, si bien no afecta a los que se encuentran actualmente en funcionamiento respecto a sus actuales autorizaciones, puede suponer la limitación al crecimiento y al retroceso de los mismos a medio y largo plazo. En segundo lugar, proponemos regular el régimen de publicidad del juego, igual que con anterioridad se ha venido haciendo con el alcohol y el tabaco, y restringir la publicidad en los medios de comunicación de manera similar al tabaco y al alcohol, así como la cartelería y la publicidad relacionada con el juego y las apuestas deportivas en espacios y soportes públicos y más en las zonas cercanas a centros educativos, universitarios y donde haya centros de rehabilitación. En tercer lugar, se establece un marco horario más limitado que restringe las primeras horas de la mañana y las altas horas nocturnas. También se amplía el control de acceso a todos los establecimientos de juego y a las máquinas situadas en los establecimientos de hostelería. En cuarto lugar, proponemos recalcular las distancias mínimas entre establecimientos del juego y añadir una nueva limitación al lugar de acceso de los centros educativos, universitarios y centros de tratamiento y rehabilitación de personas jugadoras. Además, queremos establecer un recargo del 10% en el impuesto sobre el juego que iría destinado a la creación de un fondo de prevención y tratamiento de la adición a los juegos de azar. Además de este proyecto de ley, vamos a registrar, tanto en ayuntamientos como en juntas generales, mociones e iniciativas que protejan a la ciudadanía frente al negocio del juego y las apuestas. El juego de azar es una actividad económica que no crea riqueza. Solo consiste en pasar dinero de unas manos a otras. Está organizado garantizando el máximo beneficio posible para el que lo explota y la pérdida para quien lo juega. Es un negocio muy rentable que reporta millones de euros a las tres empresas que se dedican a las apuestas deportivas en Euskadi. Por todo esto y ante la evidencia de que los ciudadanos y las ciudadanas más jóvenes de Euskadi se están convirtiendo en el blanco más fácil para la empresa del juego y en las más perjudicadas por el serio problema de salud pública que supone la propagación de la ludopatía. Desde el aborda de manera actualizada el problema del juego y las apuestas deportivas, un problema que desde algunos sectores ya se califica como la heroína del siglo XXI. Defendamos los derechos de las personas más vulnerables a caer en las consecuencias negativas del juego y de las apuestas a través de la prevención y la aplicación de medidas de control y sensibilidad de la sociedad frente a los intereses económicos de algunas empresas del sector por lucrarse y obtener beneficios sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable. Las empresas de juego están haciendo un lobby muy fuerte para evitar las restricciones. Sin embargo, no se puede anteponer el beneficio económico al derecho de la salud. Eskadi Casco.